Bueno bien, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y vamos a empezar a hablar un poco sobre este tema de Avatar pero quiero tomarlo de otro punto de vista porque estaba leyendo los comentarios y me gustaría armar cada tanto un video, sobre todo cuando hay un tema como este que está siendo seguido bastante quería como responder un poco lo que son los comentarios y demás bueno, a muchos no les ha sorprendido hay gente que todavía no ha entendido de qué van los videos o de qué va el canal en realidad entonces me gustaría un poco explicar al principio este canal se basa básicamente en información que esté publicada o sea que un medio se haga cargo, por eso es el formato de estos videos todo lo que traigo ha sido publicado si no está publicado básicamente no lo traigo y me baso en números o sea para mí es un tema de números todo número por una promoción intento siempre hacer alguna penca de si va a tener éxito o no de acuerdo a si ya se hizo antes o no pero básicamente después de cuatro años de estar siguiendo lo que son las promociones lo que son los productos, lo que son los escritores digamos showrunner o empresas o sea Netflix, Disney o cualquier otra intento siempre digamos tirar una estimación de lo que me parece ¿está bien? entonces, ¿por qué aclaro esto? porque básicamente mucha gente me decía no, Avatar está haciendo dinero yo no digo que no haga dinero yo no digo que esta película costó mil millones lo dice Cameron Cameron es el que pone los rangos Cameron es el productor, es el director y el creador del IP entonces básicamente yo me baso en lo que él dice entonces si él viene y dice que esta película para ser rentable necesita más o menos el presupuesto digamos la recaudación de The Force Awakens es en lo que yo me baso ¿está bien? si digo que hace o no hace dinero no, obviamente está haciendo dinero 555 millones ahí lo ven 556 millones esto es para que vean un poco al 20 de diciembre ¿está bien? son los números que tenemos 12% el martes de recuperación con una caída del 56 las caídas están bastante bien pero ¿qué pasa? veo la distribución estándar está muy bien está por encima de la media lo cual es saludable pero el problema es que Cameron dijo que necesitaba 2075 millones creo que fue un poco lo que dijo millón más, millón menos para que esto sea rentable ¿por qué yo tengo que decir que esto tiende a ser un fracaso? o parece ser un fracaso justamente por eso porque Cameron dice que para llegar a un punto de equilibrio necesita 2075 millones y juntar más o menos lo mismo de la primera para ser un éxito y me voy a basar en eso básicamente por eso quería aclararlo porque hay gente que todavía no se entera de que viene por ahí ahora si yo realmente quiero matar a una película no, no a mí lo que me interesa es ver hasta qué punto es rentable está bien de eso trata este canal o sea, si lo que buscan es algo un poco más digamos vamos a matar esto no o sea, yo acá me baso en cosas puntuales no, si se hizo antes si se repite y obviamente fracasa bueno en este caso los estándares los mínimos lo que va a determinar el éxito lo puso Cameron no lo pongo yo no lo pone nadie y nadie está diciendo que esto no está juntando dinero y quiero que eso quede muy claro así que bueno vamos a empezar ahora con esto y por qué digo que esto está mal y básicamente la estimación de muchos de ustedes tiene razón bueno porque buscando un poco me encuentro con esto en donde se hizo un estudio un poco de la taquilla de Avatar esto de Cosmic Book News y dice que el primer lunes de Avatar 2 está por debajo de Star Wars en un 60% la secuela de James Cameron necesita números de Star Wars para alcanzar el punto de equilibrio o sea recuperar la inversión pero no está ni cerca cómo va a funcionar eso entonces quería traerles esto para al menos para recordarles un poco y sobre todo a la gente que no entiende de dónde vienen todos estos números capaz que no lo escucharon capaz que no lo vieron capaz que no les importa con James Cameron ofreciendo que necesita los números de taquilla de Star Wars para que Avatar 2 alcance su punto de equilibrio si este es el caso al igual que la taquilla el fin de semana el primer lunes no pinta nada bien solo atrajo 16 millones mientras que Star Wars The Force Awakens lanzado casi al mismo tiempo atrajo 40 millones y si vemos esto fue el estimado 16 millones y si vamos a cuál fue digamos el final que es lo que tenemos acá fueron 16 millones 257 mil dólares es este número de acá esta caída es muy buena esta caída por lo general es de un 65 hasta un 65 es normal esto es una muy buena caída lo mismo este 17% lo mismo este 17% son muy muy buenas caídas me refiero a que no es tanta caída como uno esperaría por lo general hay un 40 50% un sábado 55 inclusive y hay un 35% los domingos pero vamos a ser honestos son muy buenas caídas el problema es la recaudación inicial es baja para lo que Cameron está planteando hablando un poco de Spider-Man que ganó 1.9 mil millones recaudó 37 millones para hacer un análisis un poco más digamos no creo que sea optimista pero es bueno al menos o pinta bastante bien para esta película para que la pérdida no sea tan grande de acuerdo a los números de Cameron voy a repetir esta película parece tener piernas si mantiene este desvío o sea esta línea que está dentro de esta área que es el área digamos de rendimiento esperado si mantiene esto significaría de que tiene piernas y sería algo muy bueno ni que hablar si lo supera está tendiendo un poco al límite superior podría superarlo y eso podría darle un plus el problema es que también tuvo un bajo desempeño en China en China esperaban de que juntara un poco más pero creo que si esto mantiene un poco este desvío o sea se mantiene dentro de este rango va a andar bastante bastante bien en cuanto a que puede juntar 1200 millones capaz que 1300 capaz que eso sorprende pero no veo de acuerdo a la recaudación inicial que funcione demasiado demasiado bien si vamos un poco de estos 387 millones podemos decir de que realmente no ha ganado tanto dinero o sea ya se empezó a detener un poco los números en el extranjero puede ser que no estén llegando los datos o no estén siendo recogidos a tiempo real lo cual no me sorprendería porque fíjense que los números que tenemos son al 20 hoy es 22 o sea tenemos dos días prácticamente de retraso capaz que se publica última hora los números del 21 pero en principio yo diría que considerando que la segunda semana tiene una caída de un 50% promedialmente esta película está siendo un poco mejor pero vamos a calcular siempre un 50% al menos para tener un redondeo yo diría que para la segunda semana esto debería llegar un poco a 750 millones para la tercera semana debería llegar a unos 800 900 y algo de millones y ya para la cuarta ya estaría en 1.100 millones 1.200 capaz si le va muy bien calculando caídas del 50% de una semana a la otra tiene posibilidad de llegar a los 2.000 millones de Cameron lo veo muy difícil podría mantenerse este pico podría superarlo creo que debería superar este margen de estimación esperado para poder llegar a 2.000 millones de dólares el boca boca debería ayudarlo y además la gente debería revisitar esta película de una manera masiva y estoy hablando para el punto de equilibrio que dijo Cameron no estoy hablando para que tenga una ganancia 2.000 millones es para decir bueno lo que invertimos se gastó después está la duda de ustedes si realmente son 2.000 este costó mil millones esta película o no lo he estado hablando con varias personas yo creo que la única la única cosa por la cual yo podría pensar que esto costó mil millones es por la cantidad de tiempo que ha pasado desde que se empezó a grabar costos de postproducción demoras por ejemplo por el virus y por la pandemia podría ser de que venga por ahí digamos tan estirado el tiempo de trabajo y demás que bueno que vos puedas decir bueno la compra de Disney que también generó una especie de retraso bueno ahí podría ser podría ser de que esto se hubiese estirado igual me parece un número un disparate de número pero creo que parte de la idea de hacer todas estas películas era abaratar costos en las siguientes o sea por más que esta película tenga pérdida ahora las otras películas deberían ser más rentables porque los efectos y el renderizado ya están hechos habrá que ver porque Cameron cuando se pone en gastos no piensa muchas veces en lo que va a ser la recaudación entonces es complicado eso no le tengo mucha fe como empresario si como creativo pero no como empresario y creo que si esta película necesita dos mil y pico y si es cierto porque podría ser humo pero si es cierto que esta película necesita dos mil millones para recuperar la inversión solo para recuperar la inversión no para tener una ganancia entonces me parece que Cameron tiene que rever un poco las prioridades porque en un momento en donde Estados Unidos está entrando en una recesión donde las películas están prácticamente cayendo y hundiéndose en taquilla no podés largar una película necesita dos mil millones de inversión te puede salir bien sí pero yendo a riesgo es un riesgo demasiado alto y si te sale mal podés reventar todo y ahora una compañía como Disney que realmente está necesitando un éxito por el problema accionario que está teniendo y tienen los videos acá en el canal podría ser una debacle para la compañía para la compañía para la cual estás trabajando ni más ni menos pero bueno me gustaría hacer ustedes qué opinan de todo esto así que dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y Gracias.